Y estábamos hablando, venimos hablando estos días acerca del comienzo de Cosquín. Cosquín 2024, se viene con todo, con una grilla realmente impresionante. Los artistas más importantes están en Cosquín, como siempre. Y nos vamos a ir a esa localidad mágica en Córdoba con el contacto con Luciana Brunstein, si no me equivoco, es justamente la directora de prensa de Cosquín para charlar un poquito al respecto de esta nueva edición. Luciana, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días. Luis, te saluda aquí en Impacto Rericó. Hola Luis, mucho gusto, qué placer estar con ustedes al aire y con toda la audiencia. Bueno, acá estamos muy ansiosos ya, como te decía, por privado en cuenta regresiva, ya esperando el inicio de este festival. Acá tenemos también un día soleado hermoso y creemos que vamos a tener una semana con un clima justo y especial para este festival, para disfrutar en el día, el río, todas las actividades y a la noche toda la mejor música en la plaza. Qué lindo, realmente. Y estamos viendo, hemos visto justamente la grilla que va a tener estas nueve lunas como siempre. Y una grilla realmente espectacular. Están los más encumbrados, digamos, de la música popular argentina, ¿no? Sí, sí, tenemos una grilla totalmente atinada, una grilla muy rica en todo lo que es el acervo cultural y artístico de lo más variado, porque también, como verás, en la grilla tenemos diferentes estilos musicales que se han incorporado en la oferta de este año. Bueno, y que la verdad que ha caído muy bien, porque a veces se tiene ese recelo de que es solo folclore y que por ahí son bastante celosos de que participen otros géneros. Y en este caso ha sido muy bien recibido porque se lo ha trabajado desde una manera muy respetuosa al folclore, a la tradición de esta plaza y de este escenario. Respecto justamente a lo que tiene que ver con este 2024, ¿cómo avizoran esta edición? En un momento, bueno, como que todo el mundo ya sabe, justamente con distintas dificultades en lo económico, pero ¿cómo lo avizoran ustedes? Bueno, nosotros la verdad que comenzamos a transitarlos con mucha ansia. Nosotros somos gobierno nuevo, recientemente asumido el 10 de diciembre. Bueno, desde el momento en que se ganó las elecciones, se comenzó con la transición correspondiente, porque el festival amerita una organización previa de mucho tiempo. Empezamos a trabajarlo y bueno, por eso, a pesar de la situación que hoy está viviendo el país y de las diferentes circunstancias, somos uno de los festivales que se pudo sostener. Y que tenemos toda la apuesta para este inicio de este 20 de enero y que la verdad tenemos la suerte de que por ahora está funcionando todo excelente. Las dos preventas que hemos sacado han tenido muy buena repercusión. Ya estamos en etapa de ventas generales en boletería y por la web. Y la verdad que está teniendo muy buen resultado. Los precios no son exorcitantes para que pueda todo el mundo acceder, porque sabemos que acá en la plaza accede un grupo familiar generalmente. Bueno, también hay promociones de pagos codificados con diferentes bancos y tarjetas de crédito. O sea, hemos buscado la vuelta para que la gente pueda venir a Cosquín, que pueda disfrutar de este festival. Y la verdad que con un alto nivel de artistas que van a estar en escena, inclusive los sábados de Cacharpaya, que vuelve esta Cacharpaya los días sábados después de mucho tiempo y que también trae artistas de renombre. Y bueno, todo esto es una puesta en escena y una inversión, la verdad que para la gente, para que la gente disfrute un Cosquín que nosotros como gestión soñamos desde el momento uno, desde que uno tiene la sabiduría de haber ganado y que sabe que tiene la responsabilidad inmediatamente que asume a los 20 días el Festival Nacional de Folclore. Claro, nada más y nada menos, ¿no? O sea, una responsabilidad chiquita, digamos, ¿no? A peditas. Exactamente. Cuánta trayectoria en esa hermosa ciudad cordobesa. Y además, justamente, siempre apostando no solamente a lo que pasa sobre el escenario, ¿no? Que es lo que todo el mundo ve, sino también el movimiento cultural que tiene detrás Cosquín, ¿no? Por supuesto. Bueno, el eslogan de gestión nuestro es Capital Cultural, Cosquín Capital Cultural, justamente por esto, porque Cosquín, a pesar de estas actividades que siempre se realizan en el marco del festival, también nacen a partir de que Cosquín tiene un capital cultural importante en cuanto a escritores, en cuanto a poetas, en cuanto a escultores, de todo tenemos. La verdad que Cosquín es realmente un creador de artistas y a veces pasa, como en todos lados, que nadie es profeta en su propia tierra y son reconocidos a nivel internacional, inclusive, y bueno, por ahí a veces son vecinos nuestros y no lo sabemos. Bueno, justamente desde ese lugar se está trabajando y estas actividades que se desarrollan en el marco del festival, como el encuentro de Argentino del Hombre, como la Feria del Libro, como la Muestra Artística, como el encuentro de escritores y poetas, todo esto que se suscita tiene que ver también con algunos participantes que vienen de todos los puntos del país, de muy alto nivel, generando estos niveles culturales para que disfrute la gente como una oferta integrada a lo que es el festival, porque el festival, además del nivel artístico, tiene su detrás de escena que tiene que ver con todo lo cultural, con la tradición, con cuestiones políticas, con cuestiones históricas. Bueno, el escenario de Cosquín siempre ha sido muy particular en todas las etapas sociales, históricas y políticas de nuestro país. Entonces, bueno, a raíz de eso, los invitamos a todos a que puedan disfrutar de esta otra oferta que está fuera de la plaza y que ya está vigente, igual que la Feria de Artesanos, que este año participan más de 120 artesanos de todo el país, con los mejores productos, que, bueno, eso también se recuperó porque venían de estar muy alejados con la gestión anterior, de no poder participar. Bueno, y la feria se había desvalorizado bastante y realmente tiene siempre otro tinte que, por suerte, lo hemos podido recuperar, lo hemos reconstruido y hoy está vigente una feria maravillosa que desde el día 13 hasta el día 28 pueden disfrutar en horarios de la mañana y de la tarde. Y todo esto también acompañado con los escenarios alternativos y los espectáculos callejeros donde todos los artistas emergentes pueden subir y mostrar su espectáculo. Claro, además... Por supuesto, y acompañado de todos los paisajes turísticos que tenemos, de lo que genera esta época de festival El Río, las calles, acá se amanece, se disfruta día y noche el festival. Bueno, Luciana, vos sos así, nacida en Cosquín, sos de Cosquín. No, soy de la zona, acá tenemos todas localidades muy chiquitas, todas vecinas y yo estoy en una, soy nativa de una localidad vecina, pero tengo mi historia en Cosquín porque mi papá es periodista de toda la vida y yo he venido desde los ocho años, he formado mi familia en Cosquín, así que bueno, mi familia nace del festival de Cosquín, así que la verdad que le tengo un amor especial al festival y por supuesto a la ciudad. ¿Cómo definirías el sentimiento tuyo, digamos, o el sentimiento de la gente ahí del lugar, de la zona hacia el festival? Porque para nosotros, para los de afuera y aquellos a los que nos gusta, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo artístico, con la música, con la escritura, con la poesía, Cosquín tiene una magia tremenda desde afuera, se lo ve así, ¿cómo lo definís vos al festival y al propio Cosquín? Vos sabés que ese término que vos dijiste, magia, está muy utilizado en cada vez que definimos en charlas con turistas, con los vecinos, con los medios, siempre es un término que está presente porque por ahí es lo más similar a la energía que se vive en esa época de festival. Realmente se palpa una energía diferente, no sé por qué, pero no pasa en otra época del año en Cosquín, ¿no? Y realmente te genera eso, es una emoción constante, permanente y un orgullo por esto que te decía, porque son tantos años de ver crecer, principalmente la gente que es de Cosquín ha visto el avance desde un escenario pequeñito que comenzó Cosquín, hasta hoy que es un escenario monumental, con una plaza maravillosa, con más de 8000 butacas, la verdad que te genera un orgullo, pero a la vez esta sensación de, que vos decías, de magia, porque es un todo, ¿no? Es la gente que empieza a vibrar en otra frecuencia, con otra energía, con otra alegría, es como que Cosquín se paraliza esperando el festival, quizás ni siquiera participan en venir a la plaza, pero es esta esencia que se genera desde el río, desde el caminar, desde el pasar en el colectivo por Cosquín y vos sabés que ya esto está pasando. La verdad que es muy, muy especial, es muy especial. Es importante que el que no conoce venga a vivirlo, para que entienda esto que estamos explicando, que a veces ni siquiera lo podemos materializar en palabras, ¿no? Muy bien, claro, es realmente muy, muy lindo. Desde afuera se siente lo mismo, pero imagino que ustedes allí, para ustedes tiene un sentido de pertenencia realmente tremendo. Luciana, te agradecemos muchísimo este contacto, te vamos a molestar quizás en algún otro momento. Mandale un saludo grande. Por favor, no es molestia. A Pablo Bauhofer, mandale un saludo grande, que es... Ay, sí, el locutor de siempre de Cosquín. Sí, que él ha estado conduciendo ahora el pre-Cosquín, porque también hemos pasado ya por la primera instancia de este pre-Cosquín que duró 15 días, que también ha sido maravilloso, porque la verdad que disfrutar y ver el nivel artístico que tiene todo el país, con cada una de las delegaciones que ha participado, la verdad que es maravilloso. Muy bien, bueno, ese amigo ha hecho algunos trabajos también para aquí, para nosotros, aquí en La Pampa, así que le mandamos un abrazo grande. Gracias por este contacto y te estaremos molestando entonces, ¿eh? Por favor, no es moleste cuando quieran a disposición y por supuesto los estamos esperando. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, ahí estaba, ¿eh? Muy linda nota entonces con Luciana. Recordemos allí quien está en prensa de Cosquín, Cosquín 24, Luciana Brustein, bueno, charlando con impacto. Es buena nota que consiguió entonces Amer para adentrarnos, para conocer lo que ya se está viviendo en la previa, Amer, ¿no? De este gran evento, este gran festival, ¿no? Es cierto, bueno, ahí estaba la oficina de prensa, la que tiene, bueno, todo el manejo, ¿no? De este gran festival, ¿eh? A nivel no nacional, sino internacional también, ¿eh? Tal cual.